¿Cómo les va gente? Yo soy Cosbarton y el día de hoy vamos a estar hablando de I'm Thinking of Ending Things. Esta es una película de Charlie Kaufman que está basada en un libro homónimo de Jan Reed. Este libro lo leí aproximadamente en marzo o por ahí cuando empezó la cuarentena apenas se habilitó la suscripción de Scribd. Les cuento esto porque es un libro que no ha sido traducido por lo menos hasta donde tengo entendido y este fue un bestseller del 2016. Tuve la oportunidad de leerlo gracias a esto, me había llamado la atención pero en ese momento yo no tenía ni idea de que iban a hacer una película basada en este libro así que me sentí muy contenta cuando finalmente me enteré de esta noticia y hace un par de días tuve la oportunidad de verla de hecho el mismo día que se estrenó pero tuve que darme un par de días para ir organizando un poco mis pensamientos sobre esta película ya que de por sí si ya conocen la historia sabrán que no es muy sencilla, tiene un montón de simbolismos y cosas interesantes para interpretar que la verdad es que quizás se pierden en una sola visualización así que tuve que dejar procesar algunas cosas por otro lado también pensar en el libro que como lo he leído hace un par de meses no lo tengo tan fresco como si lo hubiera leído esta semana pero bueno quiero contarles un poco sobre qué va y también voy a hacer una pequeña parte en la cual voy a hablar del libro y de la película no va a ser demasiado detallada a pesar de que va a tener spoilers sin embargo no voy a entrar tampoco en detalles no me voy a poner a analizar demasiado la película porque siento que también pierdo un poco la gracia pero si les voy a compartir un poco lo que es mi interpretación de la misma ya que no es una película que tenga como un final muy abierto más bien es como una trama muy ambigua que ustedes pueden interpretar libremente así que para eso estamos hoy para debatir un poco sobre lo que es esta película así que no se preocupen cuando llegue a esa parte voy a avisarles para que no se coma ningún spoiler pero tengan en cuenta que voy a estar hablando tanto del libro como de la película así que de las dos cosas puede llevar a haber spoiler bien voy a empezar por la trama de la película y luego voy a contarles qué me pareció en esta película nos encontramos con una chica que está esperando a su novio Jake no voy a mencionar específicamente el nombre porque no es un nombre preciso sino que va cambiando en el desarrollo de esta película pero son todas cosas similares a Lucy dentro de todo pero esta es una chica que nos va comentando que está pensando en terminar su relación con este chico todo el tiempo nos dice estoy pensando en el final este chico es un muchacho que conoció hace tan solo un par de semanas y no llega a conectar del todo con él él es un tipo bastante intelectual por lo menos bueno lo es en el libro mayormente en la película se lo ve un poco distanciado y como un poco perdido también muy en la suya él la pasa a buscar a su casa y ella en realidad está en la vereda y la pasa a buscar y emprenden un viaje para visitar a los suegros de esta chica o sea los padres de Jake este es como un último deseo que ella como que le concede a Jake antes de bueno pensar en terminar esta relación ya que todavía no se termina de dibujar lo que sería este vínculo que tienen y en este viaje y es el primer viaje que hacen juntos primer viaje largo nos vamos enterando un poco sobre ellos tienen una conexión bastante extraña que eso es lo que hace que esta película se torna bastante inyectante de momentos Jake le pregunta cómo se siente si está emocionada o algo cosas así respecto a llegar a su casa durante todo este viaje tienen diálogos bastante curiosos hablan de algunas cosas que no llegan a conectar porque quizá ella no conoce de lo que él habla o él no entiende exactamente a qué se refiere ella también se toma un momento para recitar poesía y ese tipo de cosas tienen una charla bastante intelectual e interesante ¿no? pero es una película que se desarrolla muy lentamente eventualmente llegan a la casa de los padres de Jake durante esta tormenta de nieve que hay el paisaje es muy como el óbrego y ya nos va dando como una advertencia de lo que puede llegar a hacer ese viaje en particular ¿no? y allí ella va a conocer a sus suegros y va a hacer un encuentro bastante extraño muy perturbador sin duda alguna esta es una película que hasta acá puedo contarles un poco de lo que es la trama porque a grandes rasgos lo que tienen que saber es eso es un viaje que hacen para conocer a los padres de Jake y bueno que van a pasar cosas así un poco extrañas si ustedes lo que buscan en esta película son jumpscares o cosas así muy repentinas o una película pochoclera no lo van a encontrar esta es una película que tiene como les dije un desarrollo muy pero muy lento todo sucede de forma muy pausada muy lenta todo se toma su tiempo de hecho el término en sí el concepto de tiempo acá es muy pero muy raro por varias razones así que es una película a la que le deben prestar mucha atención en serio porque en donde sea que vean van a encontrar algún simbolismo e incluso si se pierden de algún segundo de la película es como que hay cosas que quizás se les van a pasar por alto y van a llegar al final como medio desconcertados lo importante de esta película que es un thriller psicológico es el suspenso que hay en el ambiente, lo que se genera, la tensión todo lo que es este viaje y el encuentro en sí lo que simboliza no solo para ella sino para Jake que él está presentando a su novia y cómo es la relación que tiene él con sus padres otro tema aparte es por supuesto los padres que son bastante únicos entonces no vamos a entrar en detalles para no spoilearles nada sin embargo creo que esta es una película que sin duda alguna tiene muchos toques surrealistas es una película que está llena de estos momentos tétricos situaciones bastante perturbadoras hay un momento previo a que llena a la casa en sí sino que es algo que está sucediendo afuera de la casa y que también te pone a pensar muchísimo hay como una especie de crisis existencial sobre todo porque ella repite constantemente quiero terminar las cosas pienso en el final básicamente entonces hay como una queda en el aire esta duda y esta cosa que ella tiene que todo el tiempo siente la necesidad de terminar sin entrar en detalle por las razones que ya especifique el final es exactamente igual de perturbador o inquietante que lo que es el resto de la película solo que ahí se empieza a desmadrar todo mucho más y ahí si es cuando tenemos que prestar atención a los detalles que estuvimos viendo previamente en la película mi recomendación en tanto a si leer el libro antes o después de la película es que ustedes hagan como quieran eventualmente van a llegar a una resolución o alguna idea ustedes mismos pero si les gusta leer antes el libro más que ver la película primero yo les diría que se animen sobre todo porque cuando yo lo leí sí me sentí muy confundida no es una historia fácil de digerir es decir no es de esas películas que todos llegamos a la misma conclusión cada uno lo interpreta a su manera y ninguna de esas interpretaciones va a estar muy errada ninguna de hecho sino que todos van a tener un punto de vista diferente y algunos van a prestarle atención a ciertas cosas más que a otras entonces eso es lo interesante se genera mucho debate y por eso es que yo quería traer esta reseña acá pero como les digo el final del libro es un poquito más cerrado más acotado y también hay algunos detalles que se omiten en la película pero ya vamos a ir a eso un poquitito más adelante esta es una película de dos horas que te hace pensar muchísimo así que como les digo prestar atención y no se los digo por nada se los estoy diciendo porque realmente vale muchísimo la pena creo que es una película que me gustó más no me encantó al igual que el libro no creo que es una mala película en lo absoluto sino que no es una película que me haya deslumbrado sé que hay mucha gente que la considera que sí o sí tiene que estar en las premiaciones de cine pero a mí no es una película ni que me haya dejado indiferente ni tampoco es una película que me haya deslumbrado por completo me gustó y ahí estamos ahora vamos a pasar un poco a cuestiones un poquito más específicas que pueden interpretarse como spoilers así que ya les advierto que a partir de este momento si ustedes no vieron la película o no leyeron el libro o ninguna de las dos hay spoilers así que advertidos quedan en esta parte yo quería tomarme como un poco de libertad para contarles un poco de qué me pareció mi interpretación qué es lo que yo percibí durante la película y debo decirles que como yo ya tenía el backup del libro es como que algunas cosas ya me las sigo imaginando ya veía por dónde venía la mano sin embargo también presto atención a esas cosas que no estaban y qué papel jugaban en el libro qué tan trascendente puede llevar a ser algo que está en el libro y que se omite en la película el director creo que le dio una mirada muy personal una interpretación muy individual a lo que es la película pero no se apegó al 100% al libro como suele pasar y cosa que se perdona por completo cuando son ideas originales son ideas que encajan bien con la trama de la película tampoco es que se desligó muchísimo pero hay cositas que quizá en el libro pueden encontrar pero en la película no una de ellas por ejemplo es que se le da un poquito más de trascendencia el tema de las llamadas que esta chica recibe durante el viaje que hace ella recibe muchas llamadas de un hombre que en realidad tiene un nombre femenino normalmente y que tiene una voz masculina que le dice un mensaje que le hace preguntarse cosas y es muy extraña en el libro a esto se le da mucha bola porque es algo que a ella le inquieta bastante incluso durante la cena suena constantemente y que eso también es algo que alerta muchísimo tanto a Jake como a los padres porque es algo que es raro a ella le está sonando mucho el celular y no lo atiende entonces ¿quién podría ser? ella se excusa con que es la amiga sin embargo nunca la atiende e incluso la llama a altas horas de la noche entonces todo despierta una curiosidad bastante interesante en los padres y en él los padres siguen siendo igual de particulares como en el libro más no suceden las mismas cosas que vemos durante esa escena tan incómoda que a mí me costó bastante ver porque bueno como les digo es una escena tras otra que se va conectando con el pasado el presente el futuro entonces se van ligando los tiempos por eso les digo que el tema del tiempo acá es muy importante y puede significar mucho que vamos viendo que eso no es algo tan presente en el libro de hecho no hay una cosa como esa tan visual como lo vemos en la película ¿no? una de las conclusiones a las que llega la mayoría de la gente y que es la que yo interpreté también es que todo esto que sucede es parte de la imaginación de Jake este chico Jake tiene algunas nos tira algunas pistas para entender que todo lo que está pasando es en realidad un deseo algo que él está idealizando en su mente pero que no está pasando realmente por ejemplo el hecho de que él la compara con una mujer en un poema creo que es y él dice que justamente ella es una mujer idealizada es una de las cosas que les digo capaz que uno las escucha pero no precisamente les presta atención quizá porque uno no sabe a qué enfoca la película o cuál va a ser digamos el punto principal ¿no? pero una vez que uno lo termina de ver te das cuenta como que ese tipo de cosas son muy relevantes para lo que es la conclusión de la película ¿no? y de la historia en sí otra cosa que creo que se omite en la película y en el libro aparece es el hecho de que Jake tiene un hermano que no es un hermano que esté bien de salud creo que tiene algún tipo de retraso que él lo menciona de hecho ella se encuentra en el cuarto de él con unas fotos y le llama la atención eso también y que es uno de los focos de problema digamos un foco problemático para la familia de hecho la idea de que ellos sean padres disfuncionales en cierto sentido viene a raíz de que tienen un hijo del cual se tienen que ocupar muchísimo más que de lo que se ocupan con Jake por ejemplo entonces él muestra a veces como esa sensación de soledad quizá por otro lado también otro de los grandes indicios que se da es que ella esté viendo una foto de él de chiquito que de momentos aparece él y de momentos aparece ella por eso les digo te diste vuelta dos segundos y no te notaste que justo hubo un cambio de rostro entonces todo eso nos indica que esto posiblemente sea parte de la imaginación de Jake incluso cuando van a este cuarto en este cuarto ella se dirige al cuarto de la infancia de Jake se encuentra con un montón de cosas que le llaman la atención una de ellas es la urna de su perro digamos las cenizas del perro que un momento atrás estaba viendo caminando en los pasillos de la casa y bueno otra curiosidad es que él le dice que tiene un mal olor porque puede llegar a ser bueno precisamente porque el perro está muerto entonces todo lo que está sucediendo ahí no es real absolutamente nada hay un pequeño diálogo entre el padre y esta chica durante ese encuentro que ella tiene en la habitación no es muy similar a lo que pasa en la película donde ella está tratando de interpretarlo porque realmente no lo entiende aparte ella aparece con una apariencia más avejentada y de repente sale y se encuentra con que la madre es una ancianita que no puede caminar cuando antes era una mujer joven que está teniendo algunos problemas que siente como un zumbido que también nos da un poco sobre esta sensación de que a ella le está pasando algo y que puede haber sido la causa de su muerte ya que sus padres también están muertos y por lo tanto no están ahí en esta visita vemos todo desde el momento en el que la madre es joven y está limpiando los juguetes de Jake de su hijo y le dice a esta chica que no se deje controlar y tal vemos el presente que es la gran parte de esta escena por otro lado vemos el futuro donde vemos a los padres en muy mal estado de salud sobre todo y ahí es cuando empieza todo a desmadrarse mal porque vemos como situaciones muy inquietantes donde Jake está muy alterado está alimentando a su madre tratando de controlar a su padre es un caos yo creo que esta es una película que le puede gustar mucho a la gente que disfrutó de Mother creo que por eso a mí mucho no me encantó porque Mother tampoco es una película que me haya fascinado si me gustaron pero no me parecieron nada del otro mundo quizá pero está bien es respetable que mucha gente considere que esta película es una de las mejores de este año puede que sí la verdad no lo sé yo personalmente me quedo con la idea de que es una buena película y que tiene muchas interpretaciones pero principalmente una de las cosas que yo quería destacar era esto que todo era una idea de este muchacho que aparte al final también se termina convirtiendo bueno en realidad es desde siempre este conserje que está en la película que en el libro no está y que en la película ya vemos que por ejemplo la mandan a lavar la ropa a esta chica y se encuentra con la lavadora hay un montón de remeras con el logo de esta escuela de la cual es a futuro conserje entonces se mezclan un montón los tiempos y después lo vamos viendo de momentos viendo una película que está luego no sé si interpretada pero que se usen cosas de ese estilo es una locura en ese sentido en fin la verdad que espero que no se haya hecho confusa la reseña en sí y lo que es toda esta parte de spoilers espero que podamos debatir un poco sobre qué les pareció tanto el libro como la película o si llegaron hasta acá simplemente por kamikazes porque no vieron ni la película ni leyeron el libro así que cuéntenme qué les parece espero que les haya gustado esta reseña y si es así los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video